La proliferación del mosquito del dengue se encuentra controlada en Mazatlán, así lo indicó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, Siddhartha Indú Pérez, quien mencionó que actualmente se contabilizan 13 casos sospechosos de esta infección, así como uno confirmado en el puerto. Te puedo decir que hemos tenido 13 casos sospechosos de dengue aquí en la zona de Mazatlán y solamente uno positivo, entonces estamos totalmente controlados. Mazatlán es una ciudad en control, de éxito. Mencionó que tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, especialmente en la zona sur del estado tras el paso del huracán Huila, la jurisdicción, en coordinación con equipos de zoonosis y vectores, además de brigadas especiales, se han abocado para prevenir la aparición de este mosquito. Se ha mantenido, no hemos tenido un caso o un repunte en los casos de dengue, puesto que también el fenómeno natural nos sirve como barrera, una barrera que nos da una ventana de unas dos semanas para hacer acciones, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, trabajando constantemente, tenemos al equipo de vectores e isoonosis trabajando los siete días de la semana, tenemos brigadas especiales y localmente también está aquí, nos está apoyando a la CENEPRESE, que es a nivel federal, con recomendaciones para evitar alguna plaga. Mencionó que Mazatlán es una ciudad bajo control en cuanto a la aparición de esta enfermedad. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde reportó. Para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.